Sobre todo un rubro que es necesario, porque más allá de que uno pueda ir reciclando o ir pasando de hermanito a hermanito, estamos hablando de la indumentaria, de la ropa, en algún momento necesitas comprar indumentaria o ropa. Pero hay muchos que dicen, bueno, yo lo considero un bien suntuario, o sea, no me renuevo el guardarropas porque no me da, o no. Hay muchos que dirán, es una cosa secundaria en la vida. Claro, si bien lo podés postergar, pero en algún momento tenés que, en estos fríos, por ejemplo, que vos decís, necesitas una campera, que si la que viene de cinco años ya no te sirve, hay que comprar una nueva. O nosotros que estamos en cámara, algunos tienen más canje que otros, ¿no? Pero otros dicen, che, tengo que renovar porque ya metí cinco veces en un mes la misma corbata. Le voy a conseguir uno a usted, Julián y Macío, le entendí la indirecta. Pero nos vamos directamente a este rubro que claramente, bueno, fue el rubro que más aumentó ayer cuando damos los datos de la infliación, cerca del 24% de la ropa. Exactamente. En el tope de gama, podríamos decir. 24% que implica una reactivación importante, porque recordemos, la habíamos tenido en sub-10%. Claro. Sobre todo en un mes en el cual es llamativo, diciembre, que fue el peor, 25 puntos, estaba en menos de 10 la indumentaria. Bueno, hacía calor. Hacía calor. Hacía calor, no hacía falta tanta ropa. Pero bueno, llegó el invierno y esta es la situación, sobre todo la indumentaria y el aumento que ha tenido. Generalmente sí viene con un aumento, a diferencia de los años anteriores, eso es normal. Pero he visto que se ha mantenido en algunos, o en algunos casos ha bajado un poco, porque se trata de dar también al cliente un poco de accesibilidad a la hora de comprar. Con un pequeño aumento, pero en realidad tenemos las facilidades de las cuotas sin interés, estamos utilizando tres o seis cuotas sin interés. Si no le damos esa facilidad, si bien los precios, hay algunos que están bajos y hay otros que están elevados, pero al tener esa facilidad, el cliente entra y llama un poco más la atención para que compre. Y han venido un poquito más elevados, tampoco tanto, tampoco tanto. ¿Y las ventas? Y está muy tranquilo. Y los precios vinieron re bien. Bueno, nada, obviamente todo va aumentando por tema inflación, tema precios, pero re bien. Por ahí aprovechan mucho los descuentos, entonces aprovechan en efectivo, siempre tenemos bastantes descuentos en efectivo. ¿Y cómo vienen las ventas? Re bien, re bien, sí. Muchos eventos, vendemos muchos vestidos, mucha ropa para salir, así que re bien.